No me crees que la luz al cielo, y tanto la piel, hagan una cita Que te pierdo tu, que cuidan tu amor, vienen abrazados al mar Sé que te incomoda, que no sé hacer, que sin sus casas, pases a vivirlo Si te vuelve bien, no te lo crees, háblale mañana, dile que nada más Que no la quieres, nunca es demasiado grave Dile que te estás muriendo, que te estás muriendo, porque te despistas Nunca es demasiado grave, no sé más positivo, márcale y me tréntame Que quieres estar muriendo, yo quiero contigo, yo soy tu conciencia Dile que tu vida, yo soy tu conciencia, yo salgo por ti Y ese grito lo voy a recorrer Muchísimas gracias No hay nada, no hay nada soltero Que no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, nunca es demasiado grave Positivo, márcale y me tréntame Yo quiero contigo, yo soy tu conciencia Dile que en tu vida Mujeres Yo soy tu conciencia Y haz algo por ti Yo soy tu conciencia Y haz algo por ti Y haz algo por ti Y haz algo por ti Yo soy tu conciencia Y haz algo por ti Y haz algo por ti Y haz algo por ti Como quieres me extrañe, se los pido, están como clavos Y tu mano no me cuesta de dejarte, de ir a buscarme Y echarme la culpa de lo que pasó, como piensas que quiero Ver a tu lado, tengo las partes, nunca fue lo bueno A ti pararte, pensar que con otro, para que se los fondos Volver a la soltera, si así sirve, se los pido, se los pido, se los pido ¡Arriba con soltadas! ¡No se llaman a levantar su manita! ¡Así! 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 ¡No se llaman a mujeres solteras! ¡Solteras! ¡Así! 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 ¡Así A ver, a ver, yo quiero que levante la mano ¿A quién le da flojera volver? ¿A quién le da flojera volver? Quiero que todos los que levantaran la mano Y se sepan de esta canción La canten junto con nosotros Quieres escucharlo fuerte ¿Cómo dice? ¿Cómo quieres cantar? ¡Vete! ¡Vergüenza de berrarte! ¡Más fuerte, muchachas! Quieres escuchar como piensas en quiero No sé, no hay problema Tal vez tocará el dedo de canje con otro Para casernos todos Volver a la flojera Y así sin recorrer Quiero que vuelva y sabes que ya no te quiero pinche 10 de maravillosa no me hagas asistidora yo quiero ver a todas las personas que me han puesto los cuerdos que no me han engañado quiero que las decisiones o esta canción esta canción es de la mamadona es de la rancho y sabes que ya no te quiero pinche 10 de maravillosa ya no te quiero pinche 10 de maravillosa pinche 10 de maravillosa no me hagas asistida no te contrario no te quiero pinche 10 de maravillosa tirada sai no jorge 12 de maravillosa es de la nevosa Yo lo he perdido la razón, yo lo tengo, no tengo村cola, mi amor está y en la afectuadora Ya ni contigo, ni sabiosura, tranquilo, mira que vienen pinturas, ya no tengo Yo lo he perdido la razón, yo lo he perdido la razón, que me hacen esto, yo me iré Y me fui contigo, me hizo a la redonda Ya no te quiero, no pusiste de su parte Quisiste a la desfavuela, queriste liberarte No te decidiste libre, no te amo en tu lecho No abrigo en tu corazón, ya no te quiero No teigos, no abrigo en mi contra, en la salviaLa desfavuela, queriste liberarte No te prospecto, todavía te tbreakingo en tu lecho No te vertigo, no te amo en tu lecho Y jeje la desfavuela, queriste liberarte Ya no te quiero